Bueno, pues te estoy haciendo este video porque, bueno, es algo muy, muy inusual la Cámara de Plata. Es importante que totalmente la luz en todo el centro, absolutamente todo cortado. Todo cortada la luz de los semáforos, de todo. Salvo los lugares donde hay generador, en el resto no hay luz en toda la ciudad. No se sabe por qué es, es una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, la gente sigue circulando por la calle, incluso ahora, ¿no? Bueno, es una postal muy loca y única de Mar del Plata, ¿no? Sin luz en toda la ciudad. Hay gente de idea, compañía. Proveedora, ¿no? De luz. Informan que es una falla generalizada del transformador DOR o La Barría, de la localidad de La Barría, que es el que engancha con un montón de localidades de la costa, incluyendo Mar del Plata. Han hecho, digamos, como un puente, una conexión provisoria para alimentar ciertas partes fundamentales de la ciudad desde el transformador DOR o La Barría, desde el transformador DOR o La Barría. Es una localidad donde tiene un transformador general, ¿no? De distribución de energía, ¿no? Y bueno, sí que no sabemos cuándo va a volar la luz a Mar del Plata. Así que va a haber que acostumbrarse en, por lo menos, unos momentos y disfrutar de esta postal única, ¿no? De Mar del Plata con muy, muy poca luz, con muy poca iluminación de noche. Por supuesto, están los edificios más centrales. Esto es La Rambla, que tiene su bloqueo transformador. Así que, algo de luz hay, y hay algo de luz en algunas casas. Pero bueno, todo lo que es el centro está prácticamente apagado. La peatonal, yo he ido recién de allá. Eso que está ahí todo negro es el centro de Mar del Plata. Bueno, la verdad es que, siendo argentino, uno se acostumbra enseguida a todo. Somos así, somos famosos por eso. Y bueno, yo realmente estoy, más allá de los problemas que trae un corte generalizado de energía, estoy disfrutando mucho de esta noche, así sin luz. Y bueno, aprovechando para ver cosas que con la luz de noche no se permiten. Por ejemplo, el cielo tan, tan, tan hermoso que tiene Mar del Plata, que hoy está estrellado y está muy hermoso. Lamento que no lo toma el celular, por supuesto. Pero realmente lo estoy disfrutando muchísimo. Así que bueno, gente. Me dejo con estas imágenes de Mar del Plata, semi-iluminadas, con muy poca energía. Un sábado a la noche. Hasta el próximo video. Saludos para todos. Un cariño muy grande para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.